... Así es, imágenes de lo que le estábamos diciendo en el momento en que los familiares muestran la cédula de Jerónimo Rodríguez Turí, la persona que perdió la vida en estos enfrentamientos y que hace algunos minutos después obtuvimos... Vamos a escuchar las declaraciones de la esposa. ...el señor que me lo mataron, los antimotines le hicieron eso y yo quiero que el periodista lo pase para que la familia lo sepa y yo no soy el único doliente, sino la familia lo necesita y bueno, que yo quiero alguna respuesta de parte de él y quiero saber dónde se encuentra y quiero la justicia. ¿Pues eso dónde lo mataron, dice usted? Sí, lo mataron y la policía se lo llevó, no sé para dónde, el muerto, pues no sé, yo quiero saberlo. Un helicóptero, un helicóptero. Usted, se hablaba de que el señor Jerónimo Montezuma había muerto, tenemos entendido que no se llamaba Jerónimo Montezuma, usted es la que era su compañera, ¿qué me puede decir al respecto? Al respecto yo quiero justicia porque me mataron a mi marido, ¿no? Ahora no sé qué hacer y a mi hijo quién me lo va a cuidar, el gobierno, no sé, pero yo quiero una respuesta de parte de él, dónde se encuentra él y yo lo que necesito que me digan dónde se encuentra mi marido y también muerto porque me dijeron que los antimotines se lo llevaron. ¡Gracias!